Sí, y esto es una canción para Centro Habana, para mi barrio de La Habana. ¡Allá va! ¡Qué goza! ¡Qué linda está! ¡Vaya Luis Frank! ¿Quién es allá? Centro Habana, Centro Habana, en el centro de la ciudad de La Habana. ¡Qué linda es mi Habana! Centro Habana, Centro Habana, en el centro de la ciudad de La Habana. ¡Vaya Mariana! Centro Habana, cuna de rumba, tradición somisolar, gente que te hace brillar. Tus portales y tus calles van contando las historias, hoy quiero andar al ritmo de la misma gloria. Al cantarte y sentirte mía, yo te añoro cada día, eres parte de esta tierra mía. Los años pasan, sigues hermosa y bella, tiendas, vidrieras, tus solares marginales. Se gozan tus carnavales y diviertes al turista, inspiras a los artistas que te escribo mis canciones. Ando por tus callejones donde guardo mis pasiones, yo. Ayer fueron españoles y africanos uniendo su raza. Hoy miren Centro Habana, las negras, peinando su espasa. Que representan mestizaje de mi piel, las pasas, ¿qué pasa? Y yo que sigo con las ganas de mover la Habana, guarachea. Que la Mariana y el Vilén ponen la cosa buena y suena, ni los chamacos. Municipio más poblado, tierra de rumba y sola. Es piriera comercial, mi territorio añorado. Los años que te han pasado, no pueden con tus encantos. Tus solares y tus cantos, y tus gentes que tesoro. Por eso si no estoy lloro pa' que te llegue mi canto. Por eso si no estoy lloro pa' que te llegue mi canto. Centro Habana, centro Habana, centro Habana, centro Habana, centroھ Hay espada calle mía, donde mi vieja me espera, con sonrisa mañanera, cada noche, cada día, es mi vida poesía, me siento como ninguno, si camino por Nectuno, infanto San Rafael, y digo al amanecer, como mi barrio ninguno, y si digo al amanecer, como mi barrio ninguno, ese es el uno, en el centro de la ciudad de La Habana, ahí queremos estar, tú y yo, en el centro de la ciudad de La Habana, malecón, cinta del mar, Velascoaín, San José, lealtad yo te tendré, cual reina en mi largo andar, San Lázaro y Hospital, Galiano, San Jai, Dragones, Avenida Callejones, que llenan mi corazón, y me dan la inspiración, pa' cantarte mis canciones, y me dan la inspiración, pa' cantarte mis canciones, En el centro de la ciudad de La Habana, en el centro de la ciudad de La Habana, en el centro de la ciudad de La Habana, Centro Habana Centro Habana Avísale a la chica que Julian ya va a cantar Que pares más verdades que la rumba va a empezar Centro Habana Centro Habana Este es el lugar donde mi negra linda me espera Sentadita en el solar Centro Habana Centro Habana Ay mamá y ne, ay mamá y ne Quiero el mundo de la Habana, toma café Centro Habana Si Centro Habana Tu quieres gozar mi hermano Pero yo te dejo con mi piano Arriba Bubi, ponle sabor Pero no te vuelvas loco mi hermano Míralo Vaya que me voy Mira que rico está el sofón Dale, trombón Que te salga de corazón Arriba, tromba Míralo Y en ese barrio vive mi mamá Trabajero, de hola, de hola Centro Habana, Centro Habana Pa' caminar la Habana hay que llevar la clave Y saber agonizar la notará Centro Habana, Centro Habana Quieto en base y espera que yo pase Si subo a la roma te voy a llevar Centro Habana, Centro Habana Oye, termidor, ven pa' Centro Habana Pa' que tú te sientas mejor Pa' que ose, pa' que gase, pa' que ríe y llore En La Habana, serán horrores A la Patricia, eso es pa' ti también Te lo gana mi gran y yo bien Es de La Habana para ti con corazón Con emoción Dice que